Alfonso, hemos estado la semana pasada en Pola y volvemos a irnos a Pola y seguiremos yendo a Pola. Estoy viendo aquí un vehículo enorme pero serie 2 y serie 2 parece que suena algo más pequeño que lo que conocemos mayormente serie 3, serie 5. El serie 2 es el monogulumen de BMW, porque esto es muy obediente además y salta al sol. Es un 2.16 esta motorización pero el concepto de monovolumen está teniendo mucho éxito porque es un coche un poquito más alto que está gustando eso de entrar y salir sin ninguna dificultad si la posibilidad como en este caso desde una versión tres cilindros como nos ocupa aquí tenemos un 2.18 inmediatamente superior con cuatro cilindros y después ya pasamos a motorizaciones de gasolina pero tal vez el más equilibrado sea este porque son 116 caballos muy muy contenido en consumos y esta unidad muy muy equipada. Es un vehículo no es grande pero sí que tiene una capacidad muy grande. Estamos hablando de 4 metros 34, unas medidas muy contenidas, maletero, navegación, hablamos de aparcas solos si nos da pereza, faros de led, asientos calefactables, esta unidad está completísima y después bueno está la posibilidad de abatir los asientos si andamos un poco así perezosos de manera eléctrica también podemos abatir y en la acompañante igual la verdad es que muy sencillo y si hay algo que esconder tenemos hasta doble fondo. Venimos nos cargamos y entregarme, a por la volada de Lenar, hombre por el puerto o por la autopista? Por la autopista, por donde queramos. Señores vamos para allá. ¡Gracias! 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 Música Bueno, pues arrancamos una jornada nueva en la comarca de Helena, en todo lo que es. Entonces arrancamos desde aquí, desde Pola de Helena a la puerta del ayuntamiento y bajo el amparo de la escultura de Vitalaza. Exactamente, un referente para el consejo porque Vitalaza representa la literatura, representa las costumbres lenenses. Él siempre dejó muy claro de dónde era y nos representa a nivel nacional. Entonces nos representó y bueno, sigue representándonos y siempre quisimos rendir un homenaje a este escritor, dramaturgo, poeta. De que vivió muy cerquita de aquí, de hecho la calle que tenemos aquí a nuestro frente se llama Vitalaza también y está la casa natal allí. Bueno, tú llevas la parte, nos habías comentado el otro día, todo lo que es festejos, todo lo que es hostelería, lo que es gastronomía. Cuéntanos un poco, ya que hemos dicho gastronomía, que es lo que no nos podemos perder en la comarca, en el concejo de Helena, que tenemos que visitar la hostelería y que les pedimos a los hosteleros que nos tienen que dar. Bueno, 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 a ver, como primera medida yo los invitaría, como concejala también de festejo que soy, los invitaría a que vinieseis a la fiesta del Cordero. Ah, qué bueno, sí señor. Cordero ese que se pone a la estaca. Cordero a la estaca. Es una forma muy típica de esta zona, ¿no? Exacto, y aparte lo hacemos en un prado que está en un alto y compartimos la fiesta con la gente de Quirós, porque estamos pegados allí y disfrutamos de lo que es el espectáculo, de ver a todos los asadores viendo asar cada uno 20 corderos a la vez, nos comemos nuestra buena ración, disfrutamos de un buen baile, buena música, y la verdad es que es algo imperdible y es la forma que tenemos aquí de comer el cordero. Una buena jornada de convivencia también. Exacto, exacto. Yo sé que, aparte de la fiesta esta del Cordero, pero hay también una fiesta en noviembre, me parece que es. Octubre. O en octubre, que tiene un producto típico que a la gente de León les encanta. Sí, 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 para feries, que coincide con el segundo fin de semana de octubre, el día viernes, puntualmente, tenemos la jornada de los callos. De los callos, que aquí se hacen en cualquier sitio y mejoramos. Y aquí, en todos los chigres de Pola o de Lena vais a comer unos callos excelentes. Eso es ese fin de semana, el segundo fin de semana de octubre. De octubre, que coincide más o menos con el 12 de octubre. Sí, para ahí. Y después tenemos una gastronomía de primer nivel con unos restaurantes magníficos. Tenemos de todo. Tenemos alojamientos rurales, tenemos hoteles, tenemos de todo. No, yo creo que no tenéis desperdicio. No, 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 aparte demostramos y queremos demostrar a la gente que realmente somos la puerta de Asturias. Entonces, qué mejor que un buen recibimiento a todo aquel que viene o mismo una buena despedida cuando marcha. Bueno, pues vamos a ir visitando establecimientos comerciales, negocios y seguimos luego contigo otra vez. Pues muy bien. Bueno, pues estamos a 5 kilómetros de Pola. Estamos en Caravanzo. Estabas en un entorno privilegiado, como es todo Asturias, pero este, concretamente, merece la pena. Mari, nos estás esperando con la puerta media abierta. Es decir, que nos dejas pasar según como nos portemos, ¿no? Perfectamente. Oye, estamos en un edificio que está precioso y me estás diciendo que lleváis ya 15 años con esto. 15 años. Y parece que lo acabáis de estrenar ahora mismo. Sí, está, la verdad que está muy bien. Mari, ¿nos enseñas un poquito tu casa, por llamarlo así? Pasamos. Bueno, pues este es uno de los apartamentos. Este, concretamente, donde estamos es el de la planta baja. Es la planta baja. Este tiene una capacidad para dos, tres personas, sofá y sofá cama. Como ves, con una cocina, con todo lo necesario. Sí, sí. Muy acogedor. Por aquí pasamos a una habitación. Una habitación con dos camas. Con dos camitas. Pero que, vuelvo a lo que les estaba diciendo a ustedes al principio, con una calidad en el mobiliario, en la decoración. Pues que merece la pena venir a disfrutarla. Va, que la sirve, gente se sienta. Este es uno de los tres apartamentos. Luego tenemos otro en la planta del medio. Sí. Que ese es el grande, ¿no? El grande. Sería una capacidad para seis personas. Seis personas. Y luego arriba, buhardillado, precioso. Es una abierta que llamamos, que es muy, muy, es como Heidi. Sí, sí, sí. Como una de las clientes, como si estuviera, como la casa de Heidi. Es de cuatro personas. Cuatro personas. Que tiene unas vistas. Lógicamente, todos tienen buenas vistas. Pero el de arriba ya es una pasada. Sí. Unos apartamentos debidamente acondicionados, abiertos durante todo el año, que se ofrecen al público, por separado. Quiero decir, por separado, en el sentido de que se puede alquilar para dos, tres personas, para cuatro, para seis. Sí. O toda la casa en conjunto, por un grupo, sí, sí. Porque aquí lo que hay mucho es mucho ciclista, ¿no? Mucho ciclista. Tenemos muchos puertos de montaña, míticos además de la vuelta ciclista. Sí. Y sí que aprovecha la gente de ciclismo, senderismo también, pero el ciclismo, el anillo ciclista, hay muchas ruedas. Por supuesto. Me decía Chema, el otro 50% de este establecimiento, que tenéis también guardería de bicicletas. De bicicletas o guardasquís en temporada. Y guardasquís en temporada. Porque tenemos pajares a 15 kilómetros. Ahí al lado. Claro, tenemos la playa a 20, 30. Sí. O sea, estamos en el medio de todo. Una de las cosas que sí que me detallas es que esto no es para venir una noche, sino mínimo de dos noches en adelante. Mínimo de dos noches para disfrutar. Claro, para disfrutar y porque lógicamente para dar rentabilidad al espacio, porque tenéis unos precios súper adecuados. Y bueno, pues la verdad es que hay que venir y disfrutar no solamente del apartamento, sino del entorno. De la estancia y el... Tenemos los baños completos, amplios, agradables, la cocina debidamente equipada. Todo debidamente equipado. No nos falta detalle. Los clientes, las sensaciones de que se sienten como en su casa. Pues ustedes tienen aquí la oportunidad de venir a disfrutar en cualquiera de los tres apartamentos con unas calidades inmejorables, con una tranquilidad, con unas vistas, con un tiempo, con todo. Solamente faltan ustedes. Bueno, pues estamos en escanda asturiana porque vosotros habéis conseguido hacer renacer el escanda, que es un tipo de trigo. Una variedad muy antigua, un cereal muy antiguo, que se mantuvo en Asturias, se cultivó en Asturias a lo largo de los siglos y que estaba a punto de desaparecer a finales del siglo XX. Nuestra familia se sensibilizó con la situación de que la escanda estaba en serios aprietos y empezamos con la recuperación. Y ahí fue cuando empezamos con el proceso de, primero, había muy poca semilla, había muy poca escanda. Pues vamos a multiplicar, 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 hasta que se consigue un volumen adecuado para poder ir al siguiente paso. Y dijimos, bueno, pues el método que siempre se utilizó en Asturias para hacer la harina eran los molinos de piedra. Vamos a instalar molinos de piedra que mantengan todas las propiedades del grano intactas a lo largo del proceso. Con la harina, pues, pasaba un poquitín más de lo mismo. Vimos como la necesidad de salir directamente al público final y decir, pues mira, esto y el escanda, que nosotros hacemos todo el proceso, pero además podéis comer esto, esto se come y tiene este sabor, y tiene esta forma y esta textura. Y fue cuando nos decantamos por montar el obradorín ecológico, ¿no? Aquí tenemos, pues, toda la variedad, nosotros nos enfocamos principalmente, sobre todo en los panes, panes que mayormente van a la hostelería. Y luego hacemos también un poco la repostería tradicional asturiana de boi y preñado, empanades, casadielles, suspiros. Producto ecológico que vosotros comercializáis, desde el grano que va para las harineras, otro grano va para vosotros, para vuestras moliendas, y de ese grano se consigue una harina. ¿Qué utilicéis para vosotros preparados o la comercializáis? La comercializamos al público o, sobre todo, panaderos. Y luego ya otra parte va a vuestra parte de elaboración, en la cual estamos ahora aquí. ¿Qué características tiene, por ejemplo, un pan elaborado con harina de escanda? La principal característica es el sabor. Tiene un sabor intenso, un sabor de campo, tiene una proteína más alta, el pan. El trigo anda en un 9% de proteína, pues la escanda anda en un 15%, 16%. Fíjate, fíjate. Luego la escanda también tiene los 8 aminoácidos esenciales que el cuerpo no es capaz de producir por sí mismo. Luego, a la hora de digerir el pan, los azúcares que tiene se digieren a lo largo del día, se tiene una digestión mucho más lenta. Luego también, como aparte de la harina, todo el resto de ingredientes son ecológicos. Estamos hablando de una calidad de sabor y nutritiva en todos los productos muy, muy alta. Fernando, esto es un placer que vosotros estéis aquí para ofrecernos esto y que nos hayáis acogido en vuestra casa. Bueno, pues en nuestro recorrido por Pola hemos querido hacer una parada imprescindible. En un imprescindible estamos con Jairo, propietario del Roble by Jairo Rodríguez. Con lo cual, ya casi solamente el nombre ya nos indica que estamos en un sitio muy especial, ¿no Jairo? Bueno, estamos en un restaurante que estamos intentando hacer las cosas para todo tipo de familias, para los niños, para los padres, para los abuelos. Que todo el mundo tenga cabida en el restaurante y se sienta cómodo y que puedan disfrutar de la gastronomía asturiana. Jairo, que está al frente de este establecimiento hace casi ya dos años, pero que tú ya tienes una trayectoria muy interesante, ¿no? Siempre dedicado a este mundo de la hostelería, del buen cocinar, ¿no? Sí, llevo 20 años en la profesión, estuve 18 años en un restaurante, dos sueños en otro cuando estaba estudiando y haciendo por los pinitos al principio, mientras estudiaba. Y bueno, es lo que me gusta y al final es la profesión que elegí. Y que ahora ustedes, si vienen por aquí, pueden comprobar que las has aprendido, yo creo que con nota alta. ¿Qué es lo que podemos venir aquí a disfrutar? Bueno, aparte que tenemos una carta con bastantes productos de Asturias, como el solomillo, el interco de ternera, hecho un tipo de rosbiz. Luego también disponemos por semana de un menú del día, que nos podemos encontrar platos típicos de la gastronomía asturiana, como puede ser el pote de berzas o unas verdinas. Depende de la semana, vamos cambiando el menú, nunca tenemos un menú programado, vamos alternando todos los días. Y según como sea el mercado, como es del mercado. Exacto, cuando es del mercado, pues en antoño hacemos cosas con setas, nos vamos con la gastronomía del momento, al final estamos con el mercado, trabajamos productos de mercado. Claro. Yo aquí cuando hemos venido no le he podido decir, sácanos algo de lo que estés cocinando, no, porque se cocina en el momento. Entonces, producto, claro, muy personalizado a cada uno, el plato, la presentación, yo creo que el menú del día lo tenemos muy claro. El rosbiz ese que nos ofreces, que es un imprescindible de aquí, también lo tenemos muy claro. Es el plato de la casa, es el plato estrella al final, que se vende solo. Pero luego hay unos buenos pescados, unos pescados muy especiales, ¿no? Sí, ahora estamos en plena temporada del bonito, que tenemos el bonito con pisto de tomate, en la ventresca de bonito, a la plancha, un poco luego le damos un golpe al horno a baja temperatura. Y luego hacemos un poco, mezclando la cocina asturina con la cocina japonesa, hacemos una salsa de ponzu, con un monito un poco semicrudo que metemos al horno, un poco toques distintos de la cocina. Estupendo. Y yo sé que aquí tenéis también, lo trabajáis como algo muy especial, el atún rojo. Sí. El atún rojo, que eso ya también es otra palabra en las mayores. Lo hacemos en dos versiones, al final era un plato arriesgado, porque son temas muy crudos, al final nos habíamos encajado, pero al final nos ha dado muchas alegrías. Lo hacemos en tartar y en tataki, al final es un plato... Son platos estupendos. Ese bacalao al pilpil, que yo creo que también es otro de los productos para el que le guste el tema del pescado, imprescindible, y en carnes pues lo habías dicho antes, pero yo sé que también tienes un lechazo hecho de una forma muy especial. Sí, hacemos un lechazo de deshuesado, una vez que lo tenemos hecho lo deshuesamos y lo prensamos, y entonces solo comer, como muchos clientes dicen, es que no me mancho, al final lo disfruto porque lo estoy comiendo solo sin tener que escarbarlo, sin tener que escoger el hueso. Al final es un plato un poco distinto. Claro. Y luego también tenemos el cochinillo. El cochinillo algo muy especial. Al final es un plato que se está vendiendo también mucho porque es distinto, al final está crujiente la piel, está muy jugoso por dentro, son platos... Y ya llegamos a la parte de los dulces, del postre. Los postres en Asturias es también una categoría sublime y que es lo que tú ofreces como algo muy especial. Nosotros, como estamos en Asturias, vendemos lo que es nuestra tierra, que es el arroz con leche y el cochinillo estilo de grau, porque mis relletes son de grau, entonces es un postre muy típico en mi pueblo, que es grau, y entonces es muy dulce, pero al final yo le he bajado un poco la reducción del azúcar y es más light y está bastante bueno. Luego también tenemos un timado jaldres, un amilojado jaldres, un brillo remojado, como una torrija, una versión de torrija, hay varios postres, pero bueno, los típicos son el arroz con leche y el cochinillo. Es una parada imprescindible, en Pola de Lena, igual que cada vez que pasen ustedes por esta carretera hay que entrar, otra excusa más para poder venir a Pola. Bueno, pues estamos disfrutando de un café en un momento ideal, sol, tranquilidad, estamos en Palacio, Palacio Felgueras. Felgueras, sí. Sí, porque son dos pueblos que están unidos. Sí, dos pueblos que pertenecen a la misma barroquia. Claro. Y que todo pertenece a... Al consejo de Lena, de Lena, Lena, sí. Bueno, pues estamos con José Antonio. José Antonio, que tienes esto desde el año 98, pero que cuando esto empezó en el año 98 no se parecía nada a esto. Nada, nada. Se hicieron muchos cambios, antes había dos habitaciones, ahora hay 33, y vamos, se cambiaron, esto no existía, los ríos no existían, la rampa no existía. Y unos comedores con una amplitud que vamos... Esto no existía tampoco, el comedor, sí. Que estamos hablando, fíjense ustedes, comedores de 200 comensales de capacidad, uno de ellos. Sí, 200, ya que el 80. Y 80. Ahora, como estabas comentando, 58 personas pueden alojarse aquí. Sí, incluso más, por venir a la posibilidad de las dobles, hay alguna más, que vamos, en alguna habitación pueden llegar incluso a 70, 70 y algo. Claro, fíjate, en dobles, en triples, en cuádruples, sí. Como sea la fácil. Esas son las plazas, vamos, más, tal, pero después hay dobles y hay comunicaciones comunicadas, habitaciones que incluso pueden llevar 5. O sea que eso se adapta un poco. Sí, se adapta a las necesidades del cliente, sí. Bueno, pues este es un establecimiento que permanece abierto todo el año, podemos venir a alojarnos. En el alojamiento tenemos el desayuno, un desayuno continental, ahora en esta situación un poco especial. Sí, un poco especial, limitado, como antes que cada uno escogía lo que... Pero bueno, bien, pero también puede escoger, pero bueno, pero con un servicio atendido. Sí, atendido, ya tienen que pedir hoy, pues yo quiero un yogur, yo quiero esto, quiero, vamos, hay tostadas y aparte el café con leche y tal. Y luego ya tenemos el restaurante abierto al público, es decir, tanto estoy alojado o no, yo puedo venir aquí a comer, puedo venir a cenar, tenemos un menú del día en comidas y tenemos también menú del día en cenas. En cenas, en cenas, sí. Que eso es muy importante porque hay muchas veces que dicen, oye, yo estoy alojado en un apartamento o estoy de paso y tal, y ¿dónde puedo? Pues mira, aquí tenemos un menú del día, que hoy por ejemplo me has traído este y decimos, tengo arroz con marisco, huevos rellenos sobre cama de lechuga y luego tengo un churrasco, un lobo, un postre, un menú. Sí, un menú, perfecto, para la cena algo similar. Algo similar, sí, sí, puedo repetirse o no eso. Va cambiando, lógica. Va cambiando, sí, sí, cada día normalmente pues cambiamos el menú. Y luego el que quiera salirse un poco del menú, pues tenemos la carta. Un pequeño ejemplo, porque luego me estabas comentando algo súper interesante que nos gusta mucho, que es ese cordero a la estaca, ¿no? Sí, sí, sí. Que siempre por encargo. Eso por encargo, sí, preparamos, casualmente para el domingo pues tenemos ya un encargo de cordero a la estaca, para 20, pues bueno, para 20, que hay 30, 30, que son 20, pues son 10, 10. ¿Qué es lo que no puedo marcharme sin probar aquí? Pues tenemos el arroz con leche, la tarta de frisuelos, la tarta de queso, la tarta de San Marcos, todos los postres aquí son caseros, quitando los helados, el helado, los yogures, lo demás y de todo lo que sea. Yo creo que este es su sitio ideal, el Hotel Santa Cristina, estamos en, volvemos a repetir, en Palacio, en la misma parroquia que Felgueras. Sí, en la parroquia la iglesia es conjunto para los dos, sí. Para entrar aquí no tienen ninguna pérdida, porque nos tiramos al lado de Pola de Elena, nos vamos como si quisiéramos ir a la ermita de Santa Cristina. Y en la misma carretera, pues, medio, menos, 200, 300 metros más. Y viniendo por la E66, es la primera salida que hay en Asturias, que se sale a Campo Males y se tira hacia la derecha y a un kilómetro de la autopista, ya estamos situados. ¿Cuál es el sitio para aparcar? Sí, aparcamiento propio, dos aparcamientos, tenemos una zona de un garaje para bicicletas, que trabajamos mucho el tema del ciclismo. Claro, por aquí hay el ciclismo, las motos también, que son también. Sí, moteros, que normalmente, pues, cuando no hay, eso guardan la moto, si llueve, si no, no, vamos. Y aquí en puertos ya ve lo que hay, que el ciclismo, pues, como... Es lo que manda. A nivel de zona, no hay pocos consejos ahora que tengan tantos puestos como nosotros. Por supuesto. Pues la verdad es que esto es una maravilla, el venir y poder disfrutar como estamos haciendo nosotros. Sí, 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 sí. Señores, esto se nos está perdiendo, pero bueno, tienen la oportunidad de venir a disfrutar. Bueno, Andrea, llegó el momento de irnos otra vez, pero nos tenemos que salir sabiendo un poquito las festividades que celebráis en todo este consejo. La primera que tenemos en el año es la fiesta de la flor, que coincide con el fin de semana siguiente al domingo de Pascua. Ajá. O sea, damos un poco la entrada a la primavera. Sí, sí. Y es una fiesta muy tradicional. Organizamos aquí en un barrio que está ahí nomás, el barrio de La Calella. Organizamos un mercado tradicional, donde todos recibimos artesanos de la artesanía asturiana en general. Hay representaciones de grupos folclóricos, tanto de baile como de gaitas. Y tenemos allí mismo, por las noches, un festival de música asturiano. Y luego ofrecemos también en el entoldado de la plaza, para aquellos que les gusta más un poco de paso doble y esas cosas, un poco de música en el entoldado, que siempre está en nuestra plaza Alfonso X el Sabio. Como corolario a la fiesta de la flor, vamos todos los lenenses caminando. Desde aquí cruzamos el barrio de La Calella, cogemos el Camín Real y salimos a la ermita de la flor el día lunes. Nos vamos con nuestro bollo, con nuestra botella de vino o sidra, lo que fuera. Y allí tenemos una jornada de fraternidad entre todos los lenenses. Se hace la fiesta, se hace la misa de la flor, la peregrinación, la procesión de la virgen. Y luego el hecho de estar todos juntos en el prado disfrutando del día. Para el 15 de agosto nos vamos todos para Carabanzo, donde tenemos allí el Festival Astur Romano. Una fiesta que tiene aproximadamente ya unos 15, 16 años y donde hay actividades de todo tipo. Por supuesto, tenemos el último día, tenemos la batalla entre los astures y los romanos. Es decir, tenemos distintos espectáculos de lo que era la vida en un poblado de aquella época. La gente del pueblo se suele vestir y suele andar por las calles vestido de astures o de romanos. Se involucra muchísimo el pueblo. Y bueno, invitarlos a que podáis disfrutar de lo que es una jornada de ferias porque vale la pena. Pues nos has dejado con el caramelo en la boca para venir a disfrutar. Pero como las ferias son unos días, aquí hay que venir a disfrutar los 365 días del año. Y la próxima semana vamos a volver al Consejo de Elena. A seguir viendo todo lo que tú nos estás ofreciendo y todo lo que el comercio de Elena nos ofrece. Pues sí, las puertas de Elena están abiertas a todo aquel que quiera venir. Y bueno, si vais a venir la semana que viene, mucho mejor. Por supuesto que sí. Sigan con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!